El gobernador del departamento de Arauca puso en funcionamiento la primera etapa del Hospital San José de Cravo Norte. Después de cinco años, por fin se pone en funcionamiento en plena pandemia del COVID-19. El 29 de abril del año 2015 se colocó la primera piedra y era un contrato para terminarse en 10 meses, máximo 12 meses. Desafortunadamente el proyecto no se pudo culminar y mi Dios y el pueblo me asignó la responsabilidad nuevamente de ser gobernador. Hoy nos propusimos una tarea de poder terminar estas instalaciones, lo que estaba contemplado en el contrato, en el menor tiempo posible. Hoy queremos darle gracias a Dios, queremos agradecerle al doctor Contreras como gerente de la Unidad de Salud, al doctor Wilder Ortiz como gerente de la Moreno y Clavijo, quienes contribuyeron muchísimo y se pusieron la camiseta para terminar esta infraestructura. Nos hace falta una parte, nos hace falta la segunda fase que es terminar todo el área de consulta externa. Esperamos poder gestionar los recursos, bien sea por el departamento o por la nación, para que así, ojalá en el primer trimestre del próximo año, podamos iniciar la segunda fase y terminarlo en el menor tiempo posible. Según el gobernador de Arauca, José Facundo Castillo, es un compromiso que tiene con la salud y Cravo Norte de terminar la segunda etapa. Es un compromiso que tengo con la salud del departamento de Arauca, es un compromiso que tengo con mi pueblo que me vio ir a hacer, con el municipio de Cravo Norte y hoy no me resta más sino agradecerle a Dios y por supuesto agradecerle a todos los craveños por tener paciencia de no tener unas instalaciones adecuadas, agradecerle a todos los funcionarios del Hospital San José de Cravo Norte por la paciencia que tuvieron, ya que estuvieron trabajando durante cinco o seis años en unas condiciones inframanas donde estaba en un hacinamiento total. Hoy estamos celebrando, hoy los craveños no cabemos en la ropa de celebrar este importante anuncio y sobre todo de poderle prestar un servicio con calidad a nuestra población. En el municipio de Cravo Norte estaban preocupados porque en plena pandemia el COVID-19 no tenían un hospital. Había mucha preocupación debido a que no existía una infraestructura hospitalaria, afortunadamente en este municipio no ha llegado el COVID-19, pero es una pandemia que va cada día creciendo mucho más y no estamos exentos que en cualquier momento se pueda presentar el primer caso aquí en este municipio. Esperamos que no sea muy pronto y que ojalá no se presente, pero debemos estar preparados con esta infraestructura, podemos prepararnos, queremos ofrecerle servicio al departamento de Casanare, a toda la población vecina, a las comunidades indígenas y a todo el sector de Corralito ofrecerle esos servicios de salud para que puedan ser atendidos aquí en el Hospital San José de Cravo Norte. El primer mandatario de los araucanos manifestó que los craveños tenían que desplazarse hasta Arauca Capital por la falta de un centro hospitalario. La situación era bastante compleja debido a que no ha existido una infraestructura donde poder ser atendido, pero hoy podemos agradecerle a Dios y agradecerle a la Moreno y Clavijo, a todo el funcionario de la Moreno y Clavijo, que hoy ya cuentan con unas instalaciones acordes y sobre todo confortables para ofrecer un mejor servicio. Castillo Cisneros aseguró que se la juzgará con la segunda etapa del Hospital San José de Cravo Norte. Me la juego total, me la juego total, como les mencioné, vamos a hacer la gestión ante el Gobierno Nacional. Si no se logra este año, vamos a dejar los recursos presupuestados para el año 2021 para poder hacer todo el proceso contractual al inicio del 2021 y poder estar terminando, finalizando el 2021 o a comienzos del 2022. Entonces, esto es un sueño que tiene toda la familia craveña, es un sueño que tenemos todos los habitantes de Cravo Norte y hoy estamos cumpliendo un sueño parcial, estamos ya finalizando. La verdad que quiero agradecerle una vez más a Contreras y a Wilder, porque fueron ellos los que estuvieron muy atentos. Yo simplemente les pedí informe y les pedí resultados. Desde el pasado fin de semana, los habitantes del municipio Cravo Norte cuentan con unas modernas instalaciones dotadas con todos sus equipos necesarios para funcionar en el hospital.